Lo pidió la calle, lo pidió la gente, palo de la fría. Lo de la calle, y esta se la regalamos, porque ustedes lo pidieron, oye que aquí te otro palo, oye que aquí te otro estreno. La gente no se pide y me dicen por la calle cuando salgo, como te descargo, hacer es como te descargo. Lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es palaco, lo que en la calle pide, como te descargo, hacer es como te descargo. Uno no quiere, este mundo no recoge, estos no se olviden y me dicen en la calle cuando salgo, me dicen cuando salgo, como te descargo, hacer es como te descargo. Lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es palaco, como te descargo, hacer es como te descargo. Inventamos lo que nadie ve, la gente me descarga, porque le meto con todo, nada pasó, sigo siendo yo. Andamos super pro y envuelto en bala, gracias a todos los míos por hacernos la paga. Y si camino marianao, la gente me descarga. Si camino cayó hueso, la gente me descarga. Y si camino stressed, la gente me descarga. Dice, a la gota, a la laga, si no vino Marianao, la gente ven caiga, si camino cayó el hueso, la gente ven caiga, si camino vea, la gente ven caiga, a la gota, yo a la laga. Súper contento, por eso me muero de la risa, me descarga Marianao, San Agustín la Liza, la gente de La Habana, vieja, los que no se quejan, Centro Habana, los míos, que andan como le da la gana. Me descarga San Miguel, me descarga Arroyo, Guanabaco arregla, yo siento su apoyo, perro, la gente le descargan a este perro, y hasta la fonda roja va a seguir metiendo el hierro. La gente del eléctrico, la gente del cabario, sin chismes ni comentarios, mi gente de playa, a la más bollera, no va a decir más nada, ustedes saben que los quieren. La gente no se pide y me dicen por la calle voy a pasar, con lo nuevo que volar, como te destaco, si se les quiere, así de como te destaco. Lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es palacos, muy fuertes dos pinos que destaco, las nueve etapas, como te destaco, lo más pegado de nos cuba. La gente no se olviden y me dicen en la calle cuando salgo, y me dicen cuando salgo, como te destaco, como te destaco, hacer el como te destaco, hacer el como te destaco. Lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es palacos, como te destaco, hacer el como te destaco, inventamos lo que nadie inventa. Original, ya nadie me parezco, yo ni fui, ni doy, ni preto. Y empezamos desde abajo y estamos aquí, empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Dani, yo 1000, Coggehen, 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 Coggehen. Pa' que no sea malo o malo Y la música es de Italo